Muchas gracias, señor presidente. Como ustedes saben, desde la década de los años 90 y de forma creciente, España participa en distintas misiones y operaciones en el exterior, tanto de carácter bilateral como multilateral. Esta labor de nuestras Fuerzas Armadas es, sin lugar a dudas, una muestra de la solidaridad de nuestro país y la voluntad de contribuir a fomentar un entorno internacional más pacífico, coincidiendo con que nunca antes se había desplegado a tantos militares españoles en operaciones en el exterior. Ahora bien, este dato, que demuestra una importante proyección externa de nuestro país, se acompaña de un problema de financiación que arrastramos desde hace tiempo. Prácticamente a la par que se ponían en marcha las primeras operaciones en el exterior, desde los años 90, se viene señalando por parte del Tribunal de Cuentas de Transparencia Internacional y por otras instituciones, así que no lo decimos nosotros, que lo dicen estas instituciones que vienen durante muchos años trabajando, que la presupuestación de las partidas correspondientes a las operaciones y misiones en el exterior, adolecen de una falta de rigor y de realismo. Lo dice ese informe así de claro, adolecen de una falta de rigor y de realismo. Desde entonces, este Tribunal ha llevado a cabo tres informes de fiscalización en los que ha identificado el problema que traemos hoy aquí con la intención de que le demos de una vez por todas solución. Tal como se afirma en ese último de los informes que ha hecho esta institución, las del año 2009 y 2010, nos dice que es indispensable modificar el procedimiento actual de presupuestación para que puedan diferenciarse las operaciones en curso de las operaciones imprevistas. Es decir, en el primer caso se deberá incluir en la ley de presupuesto general del Estado de cada ejercicio y en el segundo caso, en todo caso, valga la redundancia, las imprevistas, pues que se siga aplicando la situación actual de cómo se viene aplicando. Miren, en los dos años que se tienen en cuenta, en el informe del Tribunal de Cuentas, en el año 2009 y en el año 2010 se presupuestaba la misma cantidad, 14,36 millones de euros. Sin embargo, en el año 2009 se ejecutaron casi 700 millones de euros y en el año 2010 752 millones de euros. Señorías, estamos hablando de que la diferencia es como mínimo de 50 veces mayor entre lo presupuestado y lo ejecutado. Es decir, es un desfase absolutamente desproporcionado. Unas cifras que ponen en evidencia, como reconocía el propio presidente del Tribunal de Cuentas, el señor Álvarez de Miranda García, en su comparecencia en marzo en este Congreso, que en el Ministerio de Defensa se encuentran las mayores diferencias entre las partidas presupuestarias iniciales y las definitivas. Esta praxis, presupuestaria lejos de haberse subsanado, en los últimos años siguen llevándose a cabo. El propio secretario de Estado, en su reciente comparecencia sobre el presupuesto general del Estado en el 26 de abril 2007, nos dijo en la comisión que en total se destinarían al presupuesto del 2017 14,3 millones para los gastos ocasionados por la participación de nuestro Ejército en misiones de paz, sin variación respecto a lo presupuestado en 2016. Le suena lo mismo que en 2009, que en 2010, que en 2011 y que todos los años se presupuesta 14,3 millones, cuando después el resultado definitivo es muy diferente a lo presupuestado. Por tanto, estas diferencias escandalosas entre el crédito inicial presupuestado para las operaciones en el exterior, en el proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se presenta en las Cortes Generales y lo que se liquida finalmente, a final de año, cercanas cada año a los mil millones de euros, distorsionan el propio presupuesto de defensa que se presenta a la ciudadanía desde hace décadas. Y claro, estas disparidades presupuestarias terminan por dificultar la capacidad de fiscalización y el propio control parlamentario que compete a la Comisión de Defensa y al propio Parlamento en lo que se refiere al presupuesto, a los presupuestos de defensa. Por todo ello, señorías, es fundamental que trabajemos para lograr un presupuesto más riguroso y más realista, como dicen, como dice, que no lo decimos nosotros, las diferentes instituciones. El Tribunal de Cuentas, Transparencia Internacional, etcétera. Y para dejar atrás las trampas presupuestarias a las que nos tienen acostumbrado ya el Partido Popular. Por lo tanto, necesitamos unos presupuestos transparentes, reales y rigurosos y alejarnos de esa otra realidad, de unos presupuestos que están muy alejados de la realidad. O vamos a tener que esperar que venga otra vez el Tribunal Constitucional a enmendar lo que el Partido Popular y su Gobierno vienen haciendo mal durante muchísimos años. Yo creo que lo podemos hacer. Es importante que los presupuestos se hagan de forma correcta, de forma seria y de forma transparente. Y espero el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Nada más y muchas gracias.